El alcalde del municipio de San Carlos, Francisco Javier Álvarez, San Carlos, ha recibido el Premio Nacional de Paz, gracias al trabajo que ha venido desarrollando en el tema de desminado, pero sobre todo en el tema del retorno de las familias desplazadas que padecieron la más cruda violencia hace unos 10 años en el Oriente Antioqueño. Alcalde, muy complacidos de tenerlo acá, pero sobre todo muy complacidos de saber que se le ha hecho este reconocimiento al trabajo que se ha hecho en el municipio de San Carlos. Bueno, felicitaciones no solo a usted, que ha liderado de alguna manera el proceso, y no a toda la comunidad sancarlitana que ha participado de ella. Muy buenos días. Sí, buenos días. De verdad que muy contentos, muy emocionados con el Premio Nacional de Paz, que fue compartido con otra propuesta municipal de Barranca Bermeja. La verdad que esa liderazgo de la municipal, pero también pensamos que estas son cosas de la comunidad, de la comunidad de San Carlos, de los campesinos que han retornado a sus tierras y que ellos han tenido la capacidad de superar los miedos, de superar tantas cosas. Y el agradecimiento a muchas instituciones, a la Presidencia de la República, a Acción Social, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a muchas instituciones de carácter departamental que me han ayudado, regional. Y la verdad que se han logrado muchas cosas, pero faltan todas las cosas por hacer. Lo importante es que se han logrado y que el retorno de San Carlos ha ido sembrando un desarrollo para todos nuestros campesinos. Alcalde, uno de los principios del retorno de las más de 2.000 familias que han regresado a San Carlos es la voluntad, pero para que exista esa voluntad el municipio y desde la Gobernación también se le han puesto garantías en dignidad, en calidad de vida, en seguridad. ¿Cómo se ha hecho eso año tras año para que familias se vayan sumando al regreso y, bueno, estén nuevamente en su tierra? Sí, la verdad que las familias han regresado voluntariamente. Luego se ha hecho un trabajo importantísimo con el ejército, con la policía para la seguridad, igualmente para el desminado humanitario. En San Carlos se han destruido alrededor de 437 artefactos, se han registrado todas las veredas y se ha hecho un trabajo importante en desminado que también ha dado la seguridad. Igualmente ya hay cultivos sembrados de café, de cacao, de caña, la parte de piscicultura que va muy fortalecida. El proyecto de Retomar es Vivir, que ahora es familia en su tierra, un proyecto muy importante en San Carlos. La Alianza de Medellín-San Carlos que ha sido un proyecto muy bonito y que ha dado también muchos frutos y que va muy adelante. Y, como digo, esto es un triunfo de la comunidad de San Carlos, de nuestros campesinos que han hecho fértil todo el trabajo interinstitucional. El agradecimiento a todas las instituciones, empiezo a mencionar si me cae alguna por fuera y sería injusto, de verdad que sí. Hay que decir que el Premio Nacional de Paz es tal vez el más importante que lo entrega en el país con respecto a esta temática. Ahí hay varias instituciones que se unen cada año para hacer las postulaciones y hacer la entrega, entre ellos varios medios de comunicación, colegas. Está, bueno, El Tiempo, Semana. Está la Fundación FESCOL. Fundación FESCOL. Bueno, son varias entidades las que se unen y es un premio que tiene ya un reconocimiento importante en el país. Pero, dimensionemos, alcalde, cómo ha sido el tema del retorno en San Carlos. ¿Cuántos habitantes tenía el municipio antes del desplazamiento? ¿Cuántos se fueron y cuántos han regresado más o menos? San Carlos tenía alrededor de 28 mil habitantes. Como todos saben, se desplazó el 70% de la población. Ya quedamos 7 mil habitantes. En este momento somos alrededor de 20 mil habitantes. Ha hecho un retorno de 2.603 familias que equivalen a más de 9 mil personas. Ha sido algo muy planificado contra las instituciones. Se han hecho planes, programas y proyectos. Se generaron, se escribieron proyectos, se formularon muchísimos proyectos para ir atendiendo a los retornados en muchos campos. Digo, todavía faltan muchas cosas, pero se ha iniciado el proceso, ya se ha apoyado a muchísima gente. Tendremos que seguir luchando y trabajando todas las instituciones para que las familias que todavía faltan por darles su totalidad en el concepto de derechos, pues, se les pueda hacer. Es un trabajo muy duro, muy arduo y de mucha dedicación, pero sobre todo, como decimos, una sola grondía no hace llover. Si no fuera por el apoyo que ha tenido la Administración Municipal de San Carlos de tantas instituciones, no hubiéramos sido capaces de llegar hasta allá. Alcalde, a la fecha de hoy, ¿cómo es el panorama en el municipio? ¿Cómo es caminar por una de las calles? Ahorita veíamos algunas de las imágenes del parque principal y algunos de sus habitantes, pero ¿cómo es caminar hoy por el municipio de San Carlos? San Carlos es un municipio precioso, hermoso. Ustedes saben que es un municipio de aguas, de cascadas, un municipio turístico por excelencia. El municipio es tranquilo, un municipio donde la gente es muy amigable, donde atiende muy bien al turista, muy solidario. Es un municipio donde hemos logrado que la misma comunidad tiene en el corazón de no ser indiferente ante nada. El habitante de San Carlos apoya a su vecino, apoya a todas las personas, al que llega, y eso es bonito, eso es muy bonito, y hace que San Carlos sea un municipio de mucho calor humano y de mucha calidez humana. Hoy en día San Carlos es un municipio de paz, de desarrollo. Se vienen eventos proyectos importantes, con la pavimentación de Granada San Carlos que ya inició, lo del Puente de Anticas también que ya se ha inaugurado el proceso. El proyecto, muchos, muchos proyectos que vienen para el municipio se han logrado movimientos de vivienda. Y lo que decía ahora, sobre todo muy importante, la parte del desarrollo económico que ha generado en San Carlos, que cada ocho días con buses de gente de Medellín a pasear, al turismo, y también van muchos a visitar a los familiares que están ahora en el batallón. Hay que decir que hace 10 o 12 años San Carlos tuvo problemas de seguridad y hay que reconocerlos, pero ahora es un municipio muy tranquilo, un municipio que invita a regresar. San Carlos históricamente siempre tuvo vocación turística, tuvo unas, o tiene, unas cascadas hermosísimas, unos balnearios preciosos, y la gente está regresando. La invitación para que todos volvamos entonces al municipio de San Carlos. La vía que siempre hemos usado es saliendo por el Peñol, Guatapé, San Rafael, y se llega a San Carlos. Sin embargo, ahora hay otro proyecto que incluso va a cortar el recorrido por el municipio de Granada. Ya para terminar, Alcalde, saliéndonos del tema del Premio Nacional de Paz, ¿cómo va ese trabajo, esa obra, y para cuándo más o menos podemos tener la vía por Granada? Bien, va el proceso, ya se está pavimentando de Granada hacia San Carlos, también ya se inició el pavimento de San Carlos hacia Granada. Son 10 kilómetros, 5 por cada municipio, quedan todavía alrededor de 17 kilómetros, proyectos que ya están pues inscritos y que van adelante, y esperamos que ya el próximo año se pueda culminar de pronto la pavimentación. Pues ya se inició este proceso, que es muy importante, y que le ha dado desarrollo también al municipio, en lo turístico y en lo económico. El Premio Nacional de Paz, que recibió esta semana, exactamente el martes, el municipio de San Carlos, en cabeza de su alcalde, pero también de su comunidad, y que reconoce todas esas historias de progreso que nacen en medio de un conflicto armado que tiene todo nuestro país, y que en algún momento de la historia tachó al municipio de San Carlos, y que ahora afortunadamente son más de 20 mil habitantes que están felices viviendo y disfrutando de su municipio. Al alcalde Francisco Javier Álvarez, del municipio de San Carlos, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana, por supuesto con una felicitación muy grande para usted, para todas las personas que se han vinculado, para todos los habitantes, y retornando esa invitación para que la gente siga regresando, y para que los ciudadanos comunes y corrientes regresemos también a conocer y a visitar San Carlos. Muchas gracias a ustedes. Al alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo a toda la gente del Oriente Antioqueño, 7 de la mañana, 23 minutos, hacemos una pausa muy corta, y que ya regresamos con la información deportiva y con muchas más noticias a primera hora. Decía que necesito presupuesto para cambiar las cerraduras de los...